Música 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 Está en la tarde, esciedá en la espierta, ma quién está de esta sede, e me he quedado en el baratá. No, 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 no. La gerista va a strada, Cora a cora abraciado y curado, en rebena parlaba de él. Cora a cora abraciado y curado, en rebena parlaba de él. Cora abraciado y curado, en rebena parlaba de él.